Aquí va a estar más tranquilo ya. De sus necesidades. Graciela Gárate de Pinedo, esposa del paciente, agradeció a las integrantes de la asociación. Dijo que ya no puede ingerir sus alimentos, tiene mucha dificultad para comer. Gracias a Manos Unidas, que por ella nos apoyan las personas de buen corazón. ¿Qué es lo que padece su esposa? Cáncer a la garganta. ¿Cuánto tiempo está así? Ya desde el mes de diciembre la he formado, pero no hemos sabido que es una enfermedad tan grave. ¿Y ahora cómo está? ¿Cuál es su situación? Ahora está agravado, ya no puede comer bien, no tiene ganas para comer, no le puede pasar la comida. El líquido también le pasa así, atorando, atorando, le pasa líquido también. ¿Qué es lo que necesita más habitación? Bueno, necesitamos las medicinas que le calman su dolor. A cada rato me pide las medicinas cuando le duele la garganta, me pide el tramadol. Eso le doy en cualquier hora de la noche, cuando no puede dormir, cuando le duele. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, dio a conocer la delicada salud del paciente y la eterna espera de la referencia del Hospital 2-2 de Tarapoto, que debería de proporcionarle. Mientras tanto, el anciano no recibe tratamiento. Bueno, hemos traído en primer lugar nuestra voz de aliento, de solidaridad, de amor hacia ellos. Encontraba a la señora con su recetita en mano, caminando por ahí, viniendo de la poza del huaico. Estaba muy triste, se acercó a mí, conversamos y ahí supe lo de la enfermedad del señor. Y ahora, pues, bueno, conforme estamos viendo acá el diagnóstico, es una neoplasia malina en la narinja que no le permite, pues, a él recibir sus alimentos, ¿no? Mayormente tiene que ser líquido, hasta la medicina, que es el tramadol, este, en forma líquida. Realmente, un cáncer de esa naturaleza que afecta la garganta, que afecta el sistema, prácticamente, este, el inicio del sistema digestivo, es muy doloroso y es muy triste. No sabemos que todo cáncer es doloroso, triste, pero, este, generalmente este cáncer es, este, al menos, este, no lo encontramos mucho en nuestro medio. Pero, sin embargo, de pronto, está ahí las afecciones a la garganta, que no le damos importancia. Y, sin embargo, ahí va incubándose esa enfermedad. Tengamos mucho cuidado, por eso es que a veces también, este, bueno, los chequeos. Realmente, yo tengo que deplorar lo que dice la señora, nos cuenta, ¿no? De que, este, su referencia de la señora del Centro de Salud del Huayco hacia Minsa, Tarapoto, está demorando desde septiembre. Ya, ya vamos ya terminando el mes de octubre y hasta ahorita no se ha podido, este, dar efecto a esa referencia. Y si ya está, pues, en el Minsa, ella, ¿hasta cuándo va a esperar para que el médico oncólogo lo vea, su esposo? Para que lo vea y para que, este, se tome determinaciones. De pronto, pues, su tratamiento podría estar en la ciudad de Lamas. Para eso se ponen los centros oncológicos. Tenemos aquí el doctor Anaya, un gran oncólogo. Pero si no llega a sus manos esa referencia, realmente, ¿cómo este, este señor, este, va a ver viable un tratamiento? Yo creo que hay que trabajar con un poquito más de humanidad. Sabemos que hay casos hermosos en el que los médicos actúan, pero cuando los médicos no tienen en sus manos también estos documentos, ¿cómo pueden hacer? Yo no sé, a ver si nos imaginamos solamente cómo sufre esta pobre señora, toditos los días, toditas las noches, sin que este esposo pueda ni siquiera digerir una pastilla, los alimentos, ni siquiera poder tomar un poco de agua. Entonces, creo que pensemos en eso un poquito, pongámonos en los zapatos de estas personas. Eso nos está comentando la señora de que no hay esa referencia. Y estamos pidiendo y rogando a los que tienen que ver también con la pensión 65. Ellos se van a cumplir más de 74 años y hasta ahorita la pensión 65. Imploraría, por favor, a quien tiene que ver hoy en la mañana, he escuchado que están llamando. Por favor, que se les inscriban. Cualquier apoyo que deseen brindarle al paciente, pueden comunicarse con su esposa Graciela al 972-87855 o visitarle en el Jirón Jorge Chávez 1210 en Tarapoto. ¡Gracias!